Los integrantes de la Asociación de Guías de Montañas del Perú están de aniversario y se preparan a celebrarlo a lo grande, con diversas actividades entre académicas, deportivas y expositivas. Así lo dio a conocer su representante. Esta vez estaba cumpliendo 35 aniversarios la Asociación de Guías de Montañas del Perú. Para este efecto estamos haciendo una serie de actividades que comenzamos con el día de mañana, con el Centro de Idiomas de la Casa de Guías, va a hacer un talent show, unas presentaciones, todo en inglés. Esto va a ser en la sala Zoom de acá de este municipio. Después, el día 23, los aspirantes de guía de montaña que están estudiando van a hacer una presentación y explicar la formación de guía de montaña. Asimismo, tenemos un guía de montaña que es Víctor Hugo Trejo, que tiene el proyecto Los Catorce Ocho Miles, que va a hacer su exposición y va a presentar un video de la última expedición que hizo en Nepal, que es el Manaslu. Luego, el 24, que es sábado, vamos a tener una exhibición de escalada en roca, hidrolesa, en el rocódromo de los olivos. Todas estas tres actividades son libres para todo el público, no se va a cobrar nada. Es más, el sábado 24 es gratuita la práctica y todo lo demás. Son 35 años al servicio de los amantes del turismo de aventura en la montaña que este grupo de profesionales celebran, recordando que el año 1977, el vicepresidente de la Asociación de Guías de Montaña de Suiza, Camil Burneis, luego de visitar la Cordillera Blanca y observar la falta de guías profesionales en la región, pese al gran potencial turístico, decidió iniciar las gestiones para la formación de guías de montaña en el Perú. En realidad, como le digo, la Asociación de Guías de Montaña ya tiene 35 años formando guías de montaña que no solamente trabajan acá en Huaraz, sino a nivel mundial. Es más, conversábamos con amigos, guías y otras personas, nos indicaban que somos más conocidos a nivel internacional que acá en Huaraz. Y en realidad también influimos bastante en lo que es el turismo, esa es la razón de existir de nosotros.